Sigue generando estas precipitaciones, aunque nada extraordinario generalizado, pero si hay algunas lluvias muy aisladas en los estados de Tamaulipas, de Nuevo León, el panorama de las próximas 24-48 horas prácticamente es el mismo. En Ciudad de México, aunque de forma aislada, seguimos con este porcentaje de lluvia de un 50%, así es que algún chubasco, tormenta no se descarta en algún lapso de esta tarde o noche. La temperatura 24, jueves 23, medio nublado con chubasco aislado, y viernes, mayormente nublado, chubasco y tormenta, estaremos alcanzando de 22 a 23 grados. Monterrey 34, cielo medio nublado con chubasco ocasional. Jueves 34, también con algún chubasco y el viernes se inició de fin de semana, pues con ambiente un poquito más caluroso, cielo soleado llegando hasta los 36. Guadalajara 25, medio nublado con chubasco ocasional. Nuevo Laredo, parcialmente soleado 37, Matamoros 33, San Fernando 34, cielo medio nublado, Linares, Ciudad Victoria, algún chubasco ocasional, temperaturas que van de los 32 a los 34. Ya les mencionaba que hacia el noreste, aunque de forma aislada, en algunos sectores hay presencia de lluvia. En el caso de Tampico no es la excepción, con algún chubasco ocasional vamos a alcanzar 33. Toluca, medio nublado con chubasco ocasional, 22 grados. Para los próximos días, entre 21 y 22, Puebla 23, medio nublado con chubasco ocasional. En el caso de Poza Rica, chubasco aislado 33 grados. Veracruz, parcialmente soleado 34. Jalapa 27, también con algún chubasco aislado. Si nos vamos a León, llegamos el día de hoy a los 26 grados, con cielo medio nublado. Chubasco de forma ocasional. Pachuca 23, igual con las mismas condiciones, también con algún chubasco que no se descarta. Huatulco 30, Acapulco, Ixtapa, con cielo parcialmente soleado, llegando a los 30 o 31. En el caso de Manzanillo, 30 grados. Cielo medio nublado y chubasco. Saltillo, se mantiene vigente la posibilidad de lluvia, aunque el porcentaje es de 30 o 40 por ciento. No muy alto la temperatura, hoy llega a los 30 grados. En el caso de La Laguna, 35, con un cielo parcialmente soleado para jueves y viernes de 34 a 35. Ciudad Acuña, Piedras Negras, Monclova, de 35 a 37, con condiciones de cielo parcialmente soleado. Durango, 27 grados. Si nos vamos a Chihuahua, 34, con escasa nubosidad. La Paz y Los Cabos, 32 a 33, con cielo totalmente soleado. Ciudad Juárez, 36, mucho calor. 24, hacia Tijuana, con escasa nubosidad. Y en el sureste, parcialmente soleado. Cancún, Playa del Carmen, Mérida, con máximas de 31 a 34. Este es el reporte del pronóstico del tiempo. Hay más información aquí.